La paz de Cristo Jesús sea en cada uno de sus corazones, amados hermanos, amadas hermanas en esta mañana. Le doy gracias al Señor por esta hermosa nueva mañana que el Señor me permite abrir los ojos. Gracias al Señor por su palabra que el Señor nos ha traído por medio de los labios de mi hermanito Andrade, que el Señor los siga bendiciendo a él y a su familia. Y gracias al Señor así hermanos y hermanas por cada una de sus vidas que estamos verdad aquí en la mañana conectados en esta nueva madrugada de día lunes 20 de diciembre y gloria a Dios. Gracias al Señor que Él es bueno, grande y misericordioso y Él está siempre en su grande misericordia, verdad, nos despierta para ver la luz del día de esta hermosa madrugada y estar de pie es una gran bendición, verdad, y sobre todo para buscar su rostro para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Gracias porque Él es bueno y así con ese mismo gozo, verdad, en esta mañana vamos a decirle con todo nuestro corazón al Señor, que como dice en el Teoronomio, dice amarás al Señor de todo tu corazón y con todas tus fuerzas, verdad, aleluya. Vamos a decirle en esta mañana que lo amamos, que lo bendecimos y que Él merece toda la gloria, toda la honra, porque Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso, aleluya, merecedor de toda gloria, aleluya, santo es el Señor. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que yo te amo a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón, aleluya. Te quiero seguir, te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, te quiero servir, mi Rey, Señor, te vengo a poner todo lo que soy, recibelo, Dios, y en esta mañana te bendecimos y te adoramos, Señor. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te amo, Jesús, te adoro, Jesús, con el corazón, aleluya. Porque tú lo mereces, Señor amado, tú nos has amado con un amor eterno, Padre. Gracias, Señor, por tu grande amor, aleluya. Cuando la trompeta suene, en aquel día final, y que la alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria, y que sea pasada, lista, y erecha. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla, en aquel día sin niebla, en aquel día sin niebla, en que Cristo ya no habrá. Y su gloria, y que la alba eterna, y que la alba eterna, y que sea pasada, lista, y erecha. Aleluya. Cuando allá se pase lista. 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 Aleluya. 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 Por la mañana, yo dirijo mi aleluya. Yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, y en elevar mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores de ansiedos y solos matan. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda cristo, a que mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene hecho horas mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alimenta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor, amado, por mi pecado en la cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre derramada en su costado, y una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Él nos promete regresar de nuevo, para llevarnos a gozar al cielo, aleluya. Esa promesa tenemos hermosa, aleluya, en el Señor. Oh, bendito su nombre, aleluya. Gracias, Señor. En esta vida esperamos la victoria, la que el Señor, Él mismo nos dará. Después iremos a estar con Él en gloria, donde se goza de eterna libertad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Pues Él nos libra del tentador, aleluya. Muchas moradas Jesús ha prometido, de las que dijo nos iba a preparar. Dejando estas por siempre en el olvido, jamás de ellas nos vamos a acordar. Aleluya, 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 aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Pues Él nos libra del tentador, aleluya a su nombre, mi Rey. Oh, gloria a tu nombre, bendito tu nombre, te adoramos, Señor, bendito. Porque nuestra confianza está en ti, Jesús, aleluya. Oh, Señor, que nos escuerzas a cada día. Él me levantarás, Él me levantarás, Él me levantarás, así dice el Señor. Él me levantarás, Él me levantarás, así dice el Señor. Él me levantarás, en sus manos me sostendrán, así dice el Señor. Él me levantarás, y así dice el Señor, aleluya. Me fortalecerás. Me fortalecerá, me fortalecerás. Me fortalecerá, así dice el Señor, en sus manos me sostendrá, me fortalecerá. Ah, 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 en sus manos me sostendrá, ah, 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 así dice el Señor. Sí, mi Rey, porque nuestra confianza está en ti, aleluya, que nos levantas, que nos sustentas a cada mañana, mi Rey. Gracias, mi Rey, por tu presencia, aleluya, gracias por tu bondad, tu amor, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar, gracias, Señor. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, aleluya, digámosle una vez más al Rey. Muévete en mí, me levantarán, me levantarán, así dice el Señor. Muévete en mí, me levantarán, me levantarán, así dice el Señor. Muévete en mí, me levantarán, me levantarán, en sus manos me sostendrán, sí, Señor. Muévete en mí, me levantarán, así dice el Señor, aleluya. Y si tú lo dices, Padre, creemos, Señor, porque tú nos esfuerzas, Señor. Oh, aleluya a tu nombre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, aleluya. Oh, Señor, gracias, Señor, porque sólo tu presencia, oh, sólo tu presencia es la que nos llena, Padre. Oh, tu presencia es la que nos levanta cada día, Señor. Aleluya, bendito tu nombre, mi rey amado. Te bendecimos y te exaltamos porque merecedor eres de toda gloria, de toda honra. Aleluya, gracias, Señor, gracias, mi amado rey precioso. Aleluya, bendito tu nombre. Amén, aleluya. Amén, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Y así continuamos en esta hermosa mañana, aleluya. La paz de Cristo Jesús sea en cada uno de sus corazones. Bendiciones. Diga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en este inicio de semana, en esta oportunidad más que el Señor tiene, una vez más, piedad y misericordia de cada uno de nosotros, estamos de pie. Gracias al Señor. Sintámonos afortunados, sintámonos bendecidos, porque hemos sido elegidos de un día más, de poder estar en la presencia del Señor, de acercarnos a Él, de aprender de Él, por medio de la palabra de nuestro hermano Ricardo Andrade. Y de acercarnos también de una manera, porque de diferentes maneras el Señor nos habla de esas hermosas alabanzas de nuestra hermana Ruth. Que el Señor Jesús les bendiga a nuestros amados hermanos, nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Ruth, que les ayude a seguir adelante como hasta este momento, les fortalezca y les bendiga a toda su familia también. Amados hermanos, quiero que en este hermoso día, una vez más, el Señor me da la oportunidad a mí que ore por esas peticiones, por la necesidad que hay entre nosotros. Amados hermanos, y quiero que por favor me ayude buscando un lugar donde pueda, podamos juntos unirnos en oración, gracias al Señor que el Señor nos permite que ustedes y todos pongamos las peticiones delante de Él acá por este servicio. Amados hermanos, ya Él, ya Él las conoce, ya Él sabe la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que yo tengo toda la seguridad y la confianza que el Señor ya está trabajando, el Señor ya está supliendo esas peticiones, porque Él ha visto la necesidad que hay. Pero Él está escuchando que nosotros nos unamos y le pidamos a Él. Ayúdenme a hacer una oración corta, porque tenemos algunas peticiones, vamos a hacer una oración corta para poder entrar a orar por las peticiones. Mi amado Señor, te damos las gracias, bendito Señor, porque reconocemos Padre Celestial que por nuestro propio esfuerzo no nos levantamos, por nuestro propio esfuerzo no hacemos lo que hacemos y no obtenemos bendiciones. No podemos decir nosotros que nosotros solo lo hacemos Señor, sino que Padre humildemente y reconociéndome, reconociéndome Señor, lo declaramos Padre que es gracias a ti, gracias a tu bendición, gracias a tu misericordia Señor que tienes con cada uno de nosotros. Que hoy en día podemos darte la gracia Señor, tanto por la vida, la salud, porque tenemos un hogar, porque tenemos como estar calientes, porque tenemos que vestir y que calzar. Gracias mi Señor Jesús, gracias por este servicio Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí atentos Padre. Gracias a ti, gracias a ti Señor, que también les he dado la bendición a ellos de levantarlos. Padre mío, sé que ya tú conoces estas peticiones que, el cual me das la oportunidad a mí, que yo, que las pueda presentar mi Señor. Padre, sé que no soy merecedor de tan gran bendición que me das, sé que no me lo merezco Señor, no me merezco todo lo que me das, pero te doy las gracias mi Señor, porque aún sigues poniendo la mirada en mí. Gracias Señor, suple estas peticiones, suple la necesidad que hay, mi Señor, entre mis hermanos y hermanas, Señor. Señor, ayúdame, ayúdales Padre Celestial a salir victorioso, Señor, tanto en la salud, como en lo que te han pedido en los secretos, Señor. Y yo te pido, Padre, que bendiga a todas esas personas que están en las calles en estos momentos, que no tienen cómo acobijarse, que no tienen cómo calzar, qué vestir o qué comer, Señor. Bendiga a todos esos enfermos en los hospitales, de diferentes enfermedades que están padeciendo, Señor. Ayúdales, Padre, a salir adelante. Y que aún aquellos que todavía no te conocen, Padre, porque en nuestra familia hay que no quieren reconocerte, Señor, pon la necesidad en ellos, Señor, para que vengan delante de Ti, Señor, y no sea demasiado tarde. Y ayúdanos a nosotros, Padre Celestial, a no perder la bendición, porque ¿de qué sirve el esfuerzo, mi Señor? ¿De qué sirve, Padre? Esforzarnos cada vez y más y vez más. Y te fallamos, Señor. Perdemos la bendición. Ayúdanos, Padre, que nadie nos robe la paz, Señor. Ayúdanos a dar buen testimonio, Señor, de Ti. Gracias, Señor. A Ti se la honra la gloria, Padre. Amén y Amén. Amados hermanos, la primera petición en nuestra hermana Susy Gómez, donde dice, hermanos, pido oración por Berta. Berta Gómez tiene COVID. Que el Señor trate con él y vuelva al redil conforme a su voluntad. Gracias, hermano. Padre, Padre mío, aquí está esta petición que ya Tú conoces, mi Señor. Nuestra hermana Susy Gómez ha pedido oración, Padre, por Berta Gómez. Tiene COVID, Señor. Te pido, mi amado Señor, que así como ella, Señor, y muchos que están padeciendo de esa enfermedad, Señor, que no es fácil, Padre. Pero venimos buscando de Ti, mi Señor, y estamos unidos acá, Padre, para pedirte, Señor, que si es Tu bendita voluntad, que sane, Señor, Jesús. Que sanes a Berta, Padre Celestial. Que le sane, Señor, que le quites esa enfermedad de ella, Padre Celestial. Que le des la fortaleza, Padre. Que le ayudes a seguir adelante. Gracias a Ti, mi amado Señor. Bendísela a ella, bendísela a ella, bendísela a toda su familia, Padre. Bendíseles a todos, mi amado Señor. Gracias, Padre. Sé que no es nada para Ti, Señor, lo de este virus, Padre. Pero clamamos a Ti, Señor, y te pedimos a Ti, Señor, que derrame sanidad, Señor, por cada una de todas las personas que están padeciendo de ese virus, Señor. Gracias, Señor. Amén. Nuestra hermana Gloria dice, yo le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas sus bendiciones, por todos sus discípulos que nos comparten la palabra de Dios, que los siga usando para su gloria y honra. Gracias, Señor, por todos mis hermanos en Cristo, que están orando por todas las peticiones, que cada día le pedimos amén. Mi amado Señor, aquí está un agradecimiento hacia Ti, mi Señor. Como siempre, hay muchos agradecimientos, Padre, de la grandeza que Tú haces, Señor. Por todos, Señor, porque a cada segundo, a cada instante derramas tanta bendición sobre cada uno de nosotros que sólo nos queda darte la gracia, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí unidos, Señor, te estará dando nuestra hermana Gloria. Padre celestial, síguenos uniendo de esta manera, mi Señor, buscando de Ti, llenándonos de Ti, Señor, para que así estemos fortalecidos y firmes, Señor, para que así en los momentos difíciles, Padre, que hayan y que se nos presenten, que los veamos confiados y que pasemos esa prueba confiados, agradecidos. Agradecidos, teniendo la plena certeza, Señor, que vamos a salir victoriosos, porque estamos contigo, porque Tú estás con nosotros, Padre bendito. Fortalécelos a todos de este grupo, bendíceles a todos, Señor, a todos los que participen y a los que no, mi Señor. Y ayúdanos, Padre celestial, a seguirnos esforzando, Señor. Gracias, Señor. Amén. Nuestro hermano Andrés dice... Dice nuestro hermano Andrés, está poniendo la petición, le dice, Dios, les pedimos sus oraciones por fortaleza por la familia González, especialmente por nuestro hermano, por nuestro amado hermano Jonathan González, ya que su amada mamá ha partido con nuestro Señor Jesús. Voy a leer todo para que ustedes se familiaricen y sepan qué es lo que se está poniendo en esta petición. Dice, dice, Dios, les pedimos sus oraciones por fortaleza por la familia González, especialmente por nuestro amado hermano Jonathan González, ya que su mamá ha partido con nuestro Señor Jesús. También les pedimos su apoyo económico para que los gastos fúnebres, muchas gracias, amados hermanos del Señor, que el Rey de Gloria les bendiga grandemente conforme a sus riquezas en Gloria. Amén. Más detalles pueden buscar a nuestro hermano Andrés. Mi amado Señor, primero que nada, Padre Celestial, yo te pido por fortaleza, mi Señor Jesús, de nuestro hermano Jonathan. Padre bendito, así como dale la fortaleza a él, dárselo a toda la familia también, mi amado Señor. Bendice nuestro hermano Jonathan, mi amado Señor. Ayúdalo, Padre Celestial, a fortalecerse en ti, Padre. Dale el consuelo que él necesita, mi amado Señor. Dale esa paz, esa tranquilidad, que se sienta confiado, que se sienta agradecido. Porque todos tenemos que partir delante de ti, mi Señor. Y cuando te servimos a ti, estamos sirviéndote a ti, Padre Celestial, es una gran bendición, Señor. Porque tenemos el honor y la dicha de conocerte, Padre. Bendice nuestro hermano Jonathan, mi Señor. Dale la fortaleza que él necesita, Señor. Dale el consuelo, amado Padre, cuando él lo necesita, cuando se sienta triste, solo. Abrázalo, Padre bendito. Dale ese consuelo que solamente tú puedes llenar ese vacío, mi Señor. Y fortalece a toda la familia, Padre. Gracias, mi Señor. Amén. Nuestras oraciones para esta hermosa familia, sea el Señor Jesús. Nuestra hermana Ruth, perdón. Dice, nuestras oraciones para esta hermosa familia, sea el Señor Jesús. Dios fortaleciéndoles, con la partida de nuestra hermana Sonia, una guerrera del Señor Jesús, partió a estar en los brazos del Señor Jesús. Por siempre, en nuestros corazones, así la recordamos, toda una guerrera valiente y luchó hasta el final. Gloria a Dios. Dice. Y a todas las demás, es dándole ánimo a nuestro hermano Jonathan, diciéndole que el Señor está con él, que el Señor lo está ayudando, que el Señor te dé la fortaleza. Y que, pues que es un guerrero él también, que el Señor lo está usando. Y el Señor sabe por lo que está pasando, pero él es el que le da la fortaleza. Dice nuestra hermana Gloria nuevamente, dice, Padre Cristo, hermanos, pido sus oraciones por mi hermana en Cristo. Merely Brown, Merely Brown, Merely Brown, acaba de perder su hijo, Brian, de 31 años. Él lee, el papá de mi nietecito, dice, Jonathan. Gracias, hermanos. Padre Celestial, aquí está esta petición, mi Señor Jesús, que nuestra hermana Gloria está presentando delante de ti, Padre. Te está pidiendo, Padre, y nos estamos uniendo, Padre Celestial. Merely Brown acaba de perder a su hijo, Brian, Señor, de 31 años, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que bendigas a toda esta familia, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que le fortalezcas también, Señor, a todos, Padre Celestial. Te pedimos, mi amado Padre, que en estos momentos, cualquier que sea su situación, que están pasando, Padre, que les dé el consuelo también, amado Señor. Y que vean la grandeza que eres tú, Señor, que pongan la mirada hacia ti, Señor. Que en los momentos difíciles, Padre, que levanten alabanzas hacia ti, mi amado Señor. Dándote las gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno. Padre bendito, fortalece a toda esta familia, Padre. Fortalécele, Padre Celestial, a Jonathan, a su nietecito, Brian. Bendícele a toda la familia, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dice nuestra hermana Marisa Marroquín, Dios le bendiga. Oración por mi hija Laura y Yaideen. Viene de Los Ángeles a Texas en avión para que Dios los guarde. Padre mío, nuestra hermana Marisa, Padre Celestial, ella reconoce que a ti es que debe de clamar, Señor. Que en los momentos de angustia, a ti debe de acercarse, Señor, y pedirte a ti, Señor. Te está pidiendo, Padre Celestial, para que bendigas a su familia, Señor. Para que bendigas a su hija Laura. Y a Yaideen que va para Texas, Señor, de Los Ángeles a Texas. Que tú los guardes, amado Padre, tanto a ellos como a todos los que van en ese avión, Señor. Que les ayudes a llegar con bien al destino que se dirigen, Señor. Y regrésalos con bien, Señor. Tú sabes el día, Padre. Bendícelos, Señor. Ayúdales, Padre Celestial, a que todo les salga muy bien, Señor. Y ponga necesidad en ellos, mi amado Señor, si no te conocen, para que vengan a tus pies, Señor Jesús. Ahí en un momento, Señor, que mediten, Señor. Y así tú te puedes manifestar por medio de una alabanza, un mensaje, una palabra. Para que conozca la grandeza que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Amén. Nuestro hermano Nery Martínez dice que el Señor Jesús les bendiga. Hermanos y hermanas, soy el hermano Nery. Oremos por nuevas fuerzas, fortalezas espirituales y fe por nuestro hermano Daniel Hernández, sus hijos e hijas, y su amada esposa Suzuki. Gracias, hermano. Padre Celestial, primero que nada, Padre, te quiero pedir que bendigas nuestro hermano Nery, Señor. Que está buscando de ti firme, Padre Celestial. Que así lo tienes tú, mi Señor. Y está pidiéndote, Padre Celestial, que nos des la fortaleza a cada uno de nosotros. Que le des la fuerza. Que nos ayudas a cada día a tener más fe hacia ti, Señor. Y que bendigas a nuestro hermano Daniel Hernández, Padre. Que bendigas a sus hijos, Señor. A su amada esposa y a su amada familia, Señor. Bendíceles a todos, Padre. Fortaléceles, cualquiera que sea su necesidad. Sea en enfermedades, sea en lo económico, sea en los nuevos trabajos, sea en lo que sea, amado Padre. En la escuela, bendíceles la vida en nuestro hermano Daniel y su familia, Señor. Fortaléceles, Padre. Así de esa manera también a nuestro hermano Nery, Señor. Bendíceles a todos, mi Señor. Suple cada necesidad, Señor. Y ayúdales, Padre, a cada día a esforzarse por acercarse a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dice nuestro hermano Nery Martínez nuevamente, que Dios le bendiga. Oremos por los hermanos y hermanas que integramos este grupo unidos en oración. Que Dios obre en nuestras vidas para que nosotros siempre sigamos unidos, siendo fiel a su amor y fe. Pues en estos tiempos acelerados, los trabajos exigentes, las relaciones complicadas y las malas tendencias sociales nos atraen y ocupan cada vez más nuestra vida. Gracias, amados hermanos, Padre Celestial. Sabemos que la tecnología está incrementándose. Así como esta petición, Padre, el trabajo, el sistema, los compañeros. Por diferente trabajo que estamos haciendo, que a veces es complicado, ya por órdenes que hay que entregar, que son ya tardadas y andamos corriendo y corriendo, Padre. Y es fácil perder la bendición tuya, Señor. Es fácil caer en la garra del enemigo. Es fácil entrar en enojo. Es fácil poder decir cosas que no debemos de decir. Padre mío, yo te pido, fortaleza cada uno de nosotros, Señor. Señor, que nos ayudes, Padre, a hacer todo bien, Señor, con fuerza, ánimos, con rapidez, pero alegres, gozosos. Que nos ayudes a recordar, a recordar siempre que el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para ti. Y de esa manera nos vamos a gozar, Señor, pero bendícenos a todos, Señor, a todo este grupo y cualquier necesidad que estén haciendo, cualquier trabajo que estén haciendo, que no perdamos la bendición, Padre, que tú nos regalas. Gracias, Señor. Amén. Quiero que, por favor, me acompañe a unirnos en esta petición de nuestra hermana Merlín. Ella, la doctora, le diagnosticó que tiene una infección pulmonar y que sus pulmones no están trabajando muy bien. Pero mi Padre Celestial es el que da la última palabra. Ahora, ayúdenme a orar, hermanos, por la salud de nuestra hermana Merlín, para que le dé unos pulmones nuevos, para que le ayude a respirar bien ese aire bendito que el Señor nos da cada vez más para que vivamos. Padre mío, te quiero pedir por nuestra hermana Merlín, Señor. Te quiero pedir, Padre Celestial, que le dé sanidad total, mi Señor, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Padre, Padre maravilloso, confiamos en Ti, creímos en Ti, y estamos unidos acá, Padre, en el mismo sentir, para que Tú, mi amado Señor, derrames bendición sobre la vida de nuestra hermana Merlín. Derrames bendición sobre esos pulmones, mi Señor Jesús. Que le sanes, mi amado Señor, que le pongas Tu mano bendita, Padre Santo, y que le des unos pulmones nuevos, si es Tu voluntad, que quites toda infección, todo dolor, todo lo malo que haya, Señor, de sus pulmones. Ayúdala, Padre, para que así, Señor, te cante, Señor Jesús, con fuerza, con gozo, con una voz, Señor Jesús, nueva que Tú le estás dando, con un aliento, Padre Celestial, que levantes alabanza hacia Ti, mi amado Padre, de lo que Tú has hecho en ella, Señor. Bendícala, Padre, nuestra hermana Merlín, sana a la Padre, bendito, lindo, estamos unidos acá, porque Tu palabra dice, donde dos o tres se reúnen en Tu nombre, allí estás Tú, Padre mío, lo creemos, Señor, y lo declaramos, Padre, que Tú vas a sobrar en ella, Señor, y la vas a sanar, y gracias, Señor, porque sé que Tú lo vas a hacer, mi Señor, gracias, Señor, a Ti se la honra la gloria, Padre. Amén y amén, amados hermanos.